En fin, vamos a empezar con esto, es el Man of Midem, la primera parte de la saga Dark Features Anthology que va a hacer Submersive Games. Son los creadores de Until Dawn, ya te digo que van a sacar un montón de juegos basados en historias de terror sin relación entre sí en principio, pero que serán cortitas, no serán juegos así enteros, por eso el precio del juego está rebajado con respecto a otros juegos y yo qué sé, o sea, bueno, Until Dawn me gustó mucho en su momento, con lo cual este espero que me guste igual. Julia, cubierto de intemperie, 12 de junio, 3.32 de la mañana. ¿Qué? Lo que he visto, es como si estos soldados, los cadáveres estuvieran muertos, pero revivieron y... Eso, no suena tan descabellado ahora mismo. Alex no era el único, Alex. ¿De qué hablas? Había cosas por ahí que tenían su cara, la cara de Alex era... era horrible. ¿Es un barco fantasma? ¿Dónde está él? ¿Qué ha pasado en este barco? ¿Qué creéis que pasó de verdad aquí? Ni idea. Este lugar me da mal, es sucio, raro, apesta y no me gusta. Es como si el lugar fuera una máquina de mal rollo. Eso, ¿dónde está? ¿Qué pasó con la tripulación del barco? ¿A dónde irían? Esto parece más un mausolero que un barco. ¿De dónde han salido los caráveres? Pues por lo visto puedes morirte de miedo, porque sé que es lo que les pasó a estos. Ya sabemos más que antes. ¿Algo es algo? Perdemos el tiempo. Lo que haya que hacer, hagámoslo ya. Es hora de salir de aquí. No vamos en ninguna parte sin la tapa. Hace falta para arrancar. Espera. Este barco tendrá una rata. Si la encontramos y la usamos. Eso es genial, pero aún funciona. Hay que averiguar cómo suena. Esto de la radio me recuerda a la Antildown. Que la parejita querían subir a una torre para pedir ayuda. Y luego, no recuerdo muy bien qué pasaba, la torre se caía en mil pedazos y tenían que huir y demás. Y creo que la huida era cuando moría la pava, la pija. La que estaba más buena. Puede ser. A ver qué encontramos aquí. Muy bien pensado. Lalo, li, lo, li, lo, li, lo, li, lo, li, lo, li. Lilo, Lilo. Aquí hay algo. Allá arriba. Quizá podamos subir con esto. Subeme. ¿Subeme? ¿No sería al revés? Mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Ahí están las chatis. Aquí hay una puerta cerrada. Rápido. Estamos encerrados, amigos. Estamos encerrados aquí. Mira, un cadáver. Ruyéndose alegremente. Una puerta, pero esta puerta lleva al otro lado. O sea, es volver a trabajar al mismo punto. A ver. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Si tu destino es San Francisco, esta luz es una locura. Como si quisieran ocultarse. ¿Cómo respondiste? Actual tour. A ver, aquí hay algo. Parece que te hicieron el rumbo. Había mucha adversidad. No sabía dónde estaba. Más. ¿Sabías? ¿Cómo es? Búsqueda profundidad del mar desconocida. Imposible establecer la profundidad. Hombre al agua. Comienza la búsqueda. Búsqueda suspendida. Alta nubosidad. Imposible establecer ubicación por ahora. hay una radio este es el tío de la radio que moría al final de la introducción voy a intentarlo y vamos a es una emergencia es una trampa justo justo se rompe la radio cago en la puta esto llevará a alguna parte quizá podemos restaurar la corriente hay que poner en marcha alguien debería quedarse aquí por si llega algún mensaje voy yo por supuesto por rocerlo yo debería ir yo hermanito ¿qué pasa? creo que te mereces un ascenso ¿de tal hermanote? ¿de qué estás hablando? te has lancado al ruedo y te has puesto en el punto de mirar creo que mezclas metáforas no, si es una metralleta es el malo si tú dices que puedes hacerlo yo me encargo yo me encargo no voy a perderte en este puto barco yo también ¿qué? ¿Yulia no? no sé estar ahí siempre para protegerme puedo con esto en serio vaya, vaya si Yulia dice que puedes sola es que puede estás cerrado vale tú y yo Yulia yulia Estoy bien, baja la voz Vale, pues venga a jugarse la vida otra vez ¿Después de ti? ¿Cómo no? Sigbey Bahía enfermina Que bien Hay una, espera, espera Espera, que aquí hay cosas A ver Parece que tuvo una especie de pelea Es que ese tal Charlie fue al plan Ciudad Anderson se enzaró en una discusión con otro soldado borracho En la opinión del oficial que realiza el arresto Esto desembocaría en una pelea pública Por lo que se han tomado medidas para asegurar que ambos hombres vuelven al marco Vale, ya había otro con aquí Informe del responsable En minutos del encuentro entre el científico X y los oficiales mayores Walter Bishop y Tom Palmer Junto al sargento Peter Wood Al científico X que se haya reunido con nuestro equipo y dice que hay mucho que podamos aprender Lo mismo el mundo occidental debe ser protegido de Que Estados Unidos es consciente de la existencia de ciertas agencias, agentes químicos y biológicos para la guerra La actividad limitada por el protocolo de Ginebra y ciertos experimentos no hemos podido Nada O sea, como si no hubiéramos leído nada Vamos No se entiende en a Primark Aquí hay otra cosa Lunes Arthur Miller Hurto Un día del calabozo Se encontró en pequeños objetos personales de un superior en su tanquilla Los objetos han sido recuperados y devueltos a su dueño Mírcoles David Davis Soldado raso entrada sin autorización dos días en el calabozo Se le encontró en una zona restringida de la bodega Teresa Sin razones para estar ahí o misión flagrante de las órdenes Viernes al lado de Primera Luis Brand Embriaguez pública un día en el calabozo Hallado borracho y con comportamientos inapropiados para un miembro del ejército de Estados Unidos durante un permiso Robert Reed Embriaguez pública un día en el calabozo Hallado borracho y con comportamientos inapropiados para un miembro del ejército de Estados Unidos durante un permiso All right Aquí hemos mirado todo ya, ¿no? Pues podemos salir de aquí y seguir avanzando ¿Me estás diciendo que me equivoco? Te parto la boca A ver, aquí hay cositas Aquí hay, ¿está? Esta es la habitación de que empezamos en la introducción Pero no puedo coger el puto car... Ahí Sí Para papi, vuelve pronto John Patterson Diagnóstico de neurosis leve Incapacidad no es resultado de su propia conducta y sucedió en acto de servicio ¿Existe antes de alistarse? No Los hechos son los siguientes Vi al soldado Patterson hoy cuando vino a la enfermería Durante la visita pude observar claros signos de angustia que encajan con las señales de histeria Que noté en el mismo soldado durante su turno de vigilancia a comienzos de esta semana Le pedí a Patterson que viniera a verme hoy pues sospecho de que la histeria viene acompañada de recuerdos vividos y perturbadores En ocasiones previas ha sido capaz de continuar con sus obligaciones ya que los síntomas parecían calmarse tras el turno de vigilancia Asegura que son síntomas poco corrientes para él Dios, un cadáver, no he visto ninguno en toda la partida Sorpresa Sorpresón En las gaunas Pero por aquí es por donde Mirad, aquí abajo Que miras mami No la por aquí Pues sigamos a por esta aquí puerta Aquí hay unas escaleras para bajar. Espera. ¿Estás bien? Sí. Bien. Me apaga. Sigamos. ¡Hostia! Qué susto tío, me cago en la puta. ¿Hola? Creo que estoy viendo las cosas claras por primera vez. Nada se me ha echado encima. Sí, nos estamos volviendo locos. Creo que es por culpa de la niña. ¿Por qué nos volvería locos la niña? Tal vez lo estemos respirando y es lo que nos está jodiendo la cabeza. Nada de esta mierda es real. ¿Podría tener algo que ver con el avión estrellado? No lo sé. Parece que el avión estableció contacto con el barco, pero... es una teoría. Vale, así vamos. Sigamos, sigamos, sigamos... Aquí hay algo. Van Linden Engine Works. Como el malo de Red Dead Redemption 2, que se llamaba Van Linden. Necesitamos gasolina. Necesitamos diésel. La gasolina no nos vale. Estaríamos haciendo fotos a Pikachu. La niebla nos vuelve locos, locos, locos. Hay dos ruidos de motores, así que tienen que ser por aquí, ¿no? ¿Eh? Equipo de buzo. El recirculador. Lo traería a los pescadores. ¿Crees que funciona? Pues... Le quedarán unos minutos de ahí. ¿Nos llevamos? Solo nos retrasarán. Cogelo, déjalo. No. Cogelo. No. Deberíamos cogerlo. Hay zonas del barco inundadas. Incluso podemos hacerlo para no respirar la... ¡Lostrares! 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 ¡Lostrares, puedan ster zero! ¿igu々 tu saberas más? ¡Lostrares! ¡Lostrares! No... Preguntar. ¡Lostrares! ¡Lostrares! Mas a de ver star, DNA vulner. T earnedasית Salimander. Tu le dices nada más. Es verdad tanto. Todos te dicenumpirás. Tres la trampa. ¡Lostrares! 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 Pobre chino Mira El cacharro Mira el aire chungo Está pasando por los respiraderos Y por eso se está volviendo loco Es el del martillo El que nos encontraba no sé dónde Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Uf Que está el humo verde Que nos vamos a volver locos Coge la cosa y vete Pero aquí hay otra cosa Correr, examinar Para qué vamos a sacar Qué sentido tiene esto Pero no hemos cogido Esto del barco Ahí, 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 ahí Ay, 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 ay A ver, veamos qué hace Mejor nos largamos Ay, 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 ay Tensión, tensión Se está Bien, ay, 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 ay Mierda Bueno, nos ha salvado Mierda, tío Es que da la sensación De que se estaba volviendo cada vez más transparente la movida, hasta el número... ¡Cierra, joder, tierra! Estamos en el cuarto, por favor, si no es así. Estamos bien. Por, por ahora. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cojones? Dice, os procura cambiar ahora. Salimos de uno con martillo para encontrarnos uno con pistola. ¿Vale? ¿Bien? ¿No también? ¡Nada! ¡Manos arriba! ¡Es paz! ¡No, no! ¡No, así no! ¡He dicho que no cambiéis! Por favor, no tenemos nada contra mí. Solo queremos escapar. Por favor. Me siento, Godzilla. Habéis respirado. No tenéis derecho a opinar. No hay elección. ¡Ah! ¡Otra vez no! ¡Todo por pie a cambiar! ¿Qué te ha cambiado? ¡Arigaos! ¡Arigaos en la niebla! ¡Eh! ¡No hay niebla, tío! ¡No hay niebla! ¡No la despedéis! ¿Qué hace la niebla? ¡No la despedida! ¡No la despedida! ¿Qué es esa niebla? ¿Qué hace? ¡Vale! ¡Vale! ¡No necesitan cosas que no deberían estar vivas! ¡No tenemos gente! ¡Ésta dentro de nosotros! ¡Por favor, tranquilítate! ¡Para! ¡Para! ¡Está en uno! ¡En nosotros! Había algo en la otra habitación Entonces hemos respirado un poco, no aguantamos la respiración Coger pistola a distraer No lo hagas Lo hizo, güey Coge la pistola y vámonos cagando, tía prima El colgado de martillo ¿Total? ¿Total? ¿Qué pasa? ¿Estáis bien? ¿Total? 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 No se haya pasado nada No puedo encontrarlos Hay que bajar y asegurarnos de que todo va bien Mierda Vale, ya vamos Iré yo a ver si también Quédate en la radio Tiene que haber un plan mejor Me mantendré alejado de cualquier problema Volveré en cuanto encuentras general Todo Sí, sí, segurísimo No me parece una buena idea No me parece una buena idea, amigo No, cuadros Rumbos A ver La proposición Julia entró en pánico y salió de la superficie Sin hacer la descomprensión A ver Bueno Sigamos avanzando como unos ninjas Mira, por aquí por donde veníamos Que poníamos una caja Ya no va con niña ni con linterna Con dos cojones, tío Ay, Dios mío Quiere suicidarse así A ver, espero en la radio, tío Coño, qué susto Vale, hola Está hiriendo descalzo todo el puto rato Qué repugnancia en este barco, tío La madre del cordero Ero La madre del cordero Ero Mira Otro Otro movido Y este ¿Este tío quién es? Otro memorándum Vamos a ver A todos los oficiones de campo La magnitud de las misiones de búsqueda y rescate en el área Ha dado mejores resultados de lo esperado Por desgracia, ahora hay escasez de ataúdes adultos Si encontráis los restos de cualquier desaparecido de la planta de depuración de aguas Quizá tengáis que usar los ataúdes pequeños Joder, tío Y qué hay que hacer Descuajeringarlos Y yo qué sé, tío Una ratita Hola Tiene una tentadura Y envidiable el pavo Esto está lleno de un mito de sed Más de un con Más de den Más de un ¡Oh Dios! ¡En serio! ¡No me deten! ¡Hostia! ¡Uy! ¿Atacar o retroceder mejor crees? ¡Eh! ¡Relájate! ¡Nadie te hará daño! ¡Vale! ¡Tranquilo! ¡Lo arreglaremos! ¡Creo que esa sea la mejor idea! ¡Ven! ¡Dablo todo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ya tía! ¡Ya tía! ¡Ha aparecido la Yulia! ¡Pero de...! ¡Cuidado! ¡Ay! 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 ¡Tenemos la batería del barquito! ¡Ups! ¡Pero él tiene el martillo! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Nada eh! ¡No me queda nada de tiempo! ¿Y Yulia qué hace ahí? ¿Qué es eso? ¡Oro! ¿Qué es? ¿O pólvora? ¿O yo crees que es? ¡Uf! 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 ¿Qué está pasando? Creo que el hermano este gafital se está volviendo un poco talumbar ¡Vamos! 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 ¡Cogen el martillo y revinten la cabeza! ¡Ups! ¡Ups! ¡Venga ya! ¡Vamos! 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 oye que se ha quedado pillado no podemos irnos no se si nos ha dado tiempo partió por la mitad primark nunca es demasiado amiguito voy a coger martillo tío salgamos de aquí por favor que esta vez no se quede 3 horas cargando ahora, bien ya está, nos hemos pasado muy bien lo hemos conseguido y encima hemos conseguido que nadie muera que es lo más importante ahora llega Connor y se va a meter en el barco pirata o esto no se ha acabado o ahora esto Connor anda a la vuelta no seas tonto que cojones es este sitio el tío que conseguió huir y salvarse primero va a ser el único que va a morir no, no entres no entres Connor no entres Connor ya se ha cerrado la puerta y se ha cerrado la puerta ay dios mio solo quiero saber que le pasó a mi hermano intentaba ayudarnos conseguir ayuda pero no sabe nada de barcos ni de navegar solo espero que esté vivo que esté bien no deberíamos habernos separado oye encontré esto bueno pues ahora sí pobre Connor tío ha vuelto y le ha liado que ha vuelto tío para que ha vuelto bueno a ver entiendo por qué ha vuelto pero pero no y si ves encima que el barquito no está tiramilla prima no bueno tíos nos hemos pasado el Man of Meaden a ver me ha gustado en general es muy parecido a Until Dawn quizá peor que a Until Dawn pero está bien vas a decir algo felicidades todos los morizones aún respiran algo es algo supongo 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 que cuando cae el telón o estás preparado o no lo estás lo importante lo importante son las decisiones tomadas con prisa en estado de pánico con el corazón y no con la cabeza o viceversa a menudo esas decisiones tardarán en revelar sus consecuencias pero tendrán consecuencias siempre hay consecuencias hasta la próxima quizás en Little Hope o en otro lugar pero seguro que nos volveremos a ver es inevitable Little Hope es el siguiente la siguiente aventura del Dark Phoenix Dark Pictures antologista así que bueno pues ya está en fin vamos a dejarlo aquí si os parece bien después de haber completado esto espero que os haya gustado dadle un like si es así suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós